...y digas los madres, madres, este trozo, tu cuerpo no te desaparece, no olvides, hombre, por favor, señor presidente. Por todas las comas chaval, por los caras, por las comandantes, por la podras, por las comandantes. Por todas las comandantes, por todas las comandantes, por todos los caras. Si se asignamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos diga Que caiga con fuerza, en felicidad Yo todo lo incendio, yo todo lo rudo, si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me caiga, ya todo me sobra, si toca no, 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 respondemos ahora Soy Claudia, soy hermana y soy Teresa Soy Irina, soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertes Y soy esa que te hará pagar las cuentas Justicia, justicia, justicia Por todas las bombas, luchando en reforma, por todas las burras, peleando en sonora Por las bombas, luchando, 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 luchando ¡Es felicidad! ¡Felicidad!